de vista de esta situación, pero fíjense que hay otra chica Ana Cisneros que también sale a dar declaraciones muy terribles en contra del lapicito, dice que también sufrió maltratos al igual que Fer Durán. Por ende cuando Fernanda salió a hablar, para mí fue una paz en mi corazón y yo dije, sabía que yo no había sido la única mujer que él había hecho eso, porque él cada vez que me agredía, él me juraba que yo había sido la única mujer que él había agredido. Entonces cuando Fer salió a hablar, de verdad que yo respiré y de verdad agradecí profundamente porque me dio mucha valentía de ahora decir lo que a mí él me hizo y saber que ahora la gente ya me iba a creer. O sea, este hombre me agredió muchísimas veces, de verdad, cada vez que a él no le parecía algo y ni siquiera eran discusiones, a lo cual nunca lograba mostrar una conversación, yo no sé, me trataba de vestir para irme porque me empezaba a dar miedo que me volviera a agredir porque ya me había agredido antes y me empezaba a aventar las cosas, mis tenis a la cara, la ropa a la cara, mi pie, cuando yo lo conocí estaba esguinzado. Y este hombre, cada vez que nos enojábamos, o bueno, más en que él se enojaba porque literal él peleaba solo por cosas tontas, él me agarraba mi pie y me lo volví a esguinzar, me pegaba a la pared, me azotaba la cabeza con la pared, me ahorcaba, literal me ahorcaba. Incluso hubo una vez que él me agredió y esto de verdad lo vuelvo a contar para que escuche la niña con la que ahorita está saliendo Freddy porque tarde o temprano le va a pasar. Ya lo había dicho pero quiero que ella escuche así que etiquétanla, de verdad necesito que esa mujer escuche. Incluso una vez, bueno, estaba el hermano de Freddy y Freddy me empezó a golpear en frente del hermano y me quitó mi celular, me lo escondió y literal hasta el hermano de Freddy le decía ya déjala, ya déjala, ya déjala. Y si esa vez yo pude salir del departamento fue porque el hermano de Freddy estaba ahí. Pues mira, la piscito la tiene dura literalmente, ¿saben por qué? Durísima. Les voy a decir por qué, porque ya salió esta chica Fernanda Durán, ahora sí que para empezar con, ya con pruebas, o sea, después, inmediatamente después de las lesiones. Ahora sale Ana, mira, ahí están los mechones que le arrancó por jazarla del cabello. Ahora sale esta chica Ana Cisneros, muy respetable, muy valiente las dos por decir estas cosas. Y porque además esto sí está sustentado con una acción legal. Pero lo que a mí me preocupa muchísimo es que dice Ana Cisneros, muchísimas veces me agredió. Entonces yo siento aquí que volvemos las mujeres. Yo sé que una vez, a lo mejor el amor siempre nos ciega o tú dices va a cambiar o tiene la esperanza de que la relación va a mejorar. Va a mejorar, pero no, la gente que violenta lo va a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Y lo peor es que al riesgo de matarte, o sea, de llegar a una tragedia. No permitan que sean muchas veces. De hecho, esta chica Fernanda, la que sale al final, dice que lo que está haciendo, además de que ya hay un sustento de edad, lo está haciendo porque quiere hacerlo responsable de cualquier cosa que le pase a ella o a su familia. Lo cual es muy importante. Y yo creo que más que el amor, Ivonne, es el miedo. El miedo, Luis, pero te voy a decir una cosa. Cuando ya te golpearon una vez, pues tratas de alejarte de esa persona, pedir ayuda a las autoridades, a tu familia o a quien más confianza le tengas. Porque se va a volver a repetir. Depende quién, Ivonne, depende el entorno. Por eso es tan complicado juzgarlo. De repente con la mano en la cintura decimos, ay, ya te pegó, aléjate, vete, corre, denuncia. Es bien difícil el asunto y cada quien lo hace de manera... Además, todo lo que sucede aquí, fíjate, la gran mayoría de las veces, muchas de estas chicas que son violentadas no tienen a dónde irse. Porque ya las separaron de las familias, no tienen dinero. Las tienen aisladas. O sea, es como... Luis, bueno.